Hola, buenos días. Ayer se abría la tribuna superior después de agotarse la primera remesa de entradas. Quería saber qué papel ha jugado la afición en los partidos que ya habéis disputado en Riazor y qué papel crees que va a jugar mañana cuando salgáis al campo. Para mí ha sido fundamental y creo que nos empuja siempre y mañana creo que los vamos a necesitar para un partido que yo creo que va a ser más cerrado que contra los otros rivales y contra un rival mejor, por eso digo que es fundamental y los necesitamos para poder intentar pasar esta eliminatoria. Oscar Martínez, ¿no? Sí, Manuel, yo te quería preguntar un poco cómo está el estado de nervios de los chicos y finalmente con qué chicos puedes contar para el día de hoy, quiénes van a ser bajas. Gracias. Bueno, para mañana, mejor dicho. Gracias. Bueno, los veo tranquilos, concienciados de que nos vamos a enfrentar a un gran rival, pero sabiendo que tenemos nuestras posibilidades y con respecto a las bajas del primer equipo Trigi no vamos a poder contar con él porque ya sabéis cómo está el tema, está Víctor lesionado y ahora mismo solo está Trigi para ese puesto y con los demás contaremos con todos y hoy ya daremos la lista. ¿Qué referencias tienes del rival? ¿Cómo podemos definir al Dínamo? Y también, bueno, si crees que va a ser uno de esos partidos donde de nuevo, ahora que saber manejar las emociones, ¿no? En una eliminatoria partido único y donde, bueno, pues ver ese estadio lleno a los chavales, pues también les puede causar algún efecto negativo. Bueno, primero el rival es, para mí, hemos analizado ya cuatro o cinco partidos. Es verdad que los últimos parece que vienen todavía de su pretemporada, pero los partidos de la Champions los hemos visto y vemos un rival muy sólido, muy fuerte físicamente, también que juega bien, es capaz de, bueno, de asociarse, pero también tiene jugadores arriba rápidos, habilidosos, o sea, un rival que, ya te digo, me parece muy bueno y nos va a exigir al máximo. Y después, en cuanto a la presión y la gente, yo creo que, ya lo he dicho, ¿no? Para mí son fundamentales y aunque esos nervios, bueno, se pueden tener, pero creo que más que nos quita nos da, ¿no? Y entonces no les puedo decir nada, sino que ojalá sigan igual y que esos nervios nos sirvan para eso, ¿no? Para salir como hemos salido en los otros partidos, para asimilarlo igual y, ya te digo, y ojalá nos haga, pues eso, ¿no? Ir con una marcha más, ¿no? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Palabras de los rivales, palabras de los partidos. ¿Dónde crees que pueden estar a Chávez en contra para que el equipo, si le veo a todo, pueda pasar de ronda? Bueno, pues intentar hacer lo mejor de nosotros. También creo que tenemos jugadores de calidad que les podemos hacer daño en la última línea, pero es verdad que, ya te digo, es un equipo que, bueno, ahí están los números, ¿no? Solo tres goles en contra, muchos a favor y es un rival que domina muchos aspectos del juego, pero también creo que tenemos nuestras posibilidades de, bueno, si tenemos nuestra calidad para poder hacerle daño por fuera y por dentro y, ya te digo, lo que pasa es que, bueno, así que va a ser, te digo, un partido más disputado y, a lo mejor, más cerrado que contra los rivales anteriores, ¿no? Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas. Hablabas de la ausencia de Titi. No sé si has tenido oportunidad de hablar con él porque en ruedas de prensa anteriores siempre nos hablabas de la gran ilusión que tienen todos los chavales, ¿no? Por este tipo de competición. Él no pudo estar en partidos anteriores por las lesiones. Ahora físicamente está bien, pero, lamentablemente, como su compañero en el lateral no está, no va a poder jugar. No sé si has hablado con él y cómo está el hecho de poderse perder, pues una cita que es tan ilusionante para todos. No, cuando lo veo hablo siempre con él, pero poco, ¿no? No hablo tampoco de la competición misma, sino de cómo está y lo veo bien, lo veo tranquilo. Es un chaval muy tranquilo y, bueno, supongo que todo tendrá la ilusión, ¿no? Pero también creo que su ilusión es jugar en el deportivo y lo que está haciendo. O sea, que mayor ilusión que esa, ¿no? Creo que tenga y encima está siendo titular y el equipo va bien. Yo creo que... que para él... Y lo importante es eso, ¿no? Más que, bueno, que esta competición, que también es bonita, pero al final lo que un jugador intenta alcanzar en su carrera es eso, ¿no? Poder jugar con el primer equipo de su tierra, ¿no? Jorge Lema, ¿de Rivas? Sí, ¿qué tal? Muy boas, Manuel. Bueno, pues yo creo que intentamos tratar una idea de ser protagonista, de intentar presionar arriba y, bueno, de aprovechar después la calidad que tenemos dentro de la plantilla amplia que tenemos, ¿no? Y, bueno, lo único que es eso, ¿no? Intentamos, pues, dar un par de pinceladas, pero, bueno, después es eso, ¿no? Los jugadores en el terreno también tienen sus calidades y al final toman también las decisiones, ¿no? Pero, bueno, ahí, ya te digo, no solo es el trabajo nuestro, sino también el trabajo de Óscar del año pasado, de los jugadores que ya conocíamos aquí, intentarlo, conjuntar lo mejor posible y eso, ¿no? Darles las dos o tres directrices para, bueno, para intentar, pues eso, ¿no? Sacar el partido a lo que queremos, ¿no? Sí, Manuel. ¿Os puede venir bien que este fin de semana, pues, por casos COVID no se haya jugado ni el partido del Fabri, ni el partido del juvenilado de tu equipo? ¿O ya es un tema indiferente realmente? Muchos ya estoy en el medio. Bueno, la verdad es que yo quería jugar este fin de semana porque el fin de semana pasado también no jugamos porque no había competición y llevamos dos o tres semanas parados y sí que prefería jugar, ¿no? Porque también hay jugadores que están empezando a subir su nivel porque venían muchos de lesiones, de casos COVID. Entonces, la verdad es que mi intención era jugar, pero, bueno, al final no se pudo y, bueno, estamos bien igualmente, ¿no? Ya te digo que ellos también, yo creo que están ahora en una fase donde están casi en pretemporada, iniciando la segunda parte de la temporada y, bueno, ahí se va a ver, pues, qué nivel físico tenemos los dos, ¿no? Sí, bien, Petorrent, de cadena Jote. En ese aspecto que decías, Manuel, en el tema físico, quizás puede equilibrar un poco, a lo mejor, la diferencia, el hecho de que ellos estén, digamos, en esa segunda parte, haciendo una especie de la típica pretemporada de invierno y que vosotros estéis en plena competición. ¿Puede equilibrar un poco eso el tema físico? Sí, puede que sí, la realidad es que ellos, ya te digo, son un equipo muy fuerte por dentro, incluso tienen jugadores muy físicos, muy grandes, muy fuertes y, bueno, a lo mejor, pues, no están en esa plenitud para, bueno, para ejercer todo su poder, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, no sé en qué estado estarán, lo veremos durante el partido, pero sí que pienso que no creo que estén al máximo nivel, ¿no? ¿Alguna cosa más? Muy bien, muchas gracias, míster, mucha suerte mañana. Vale, gracias. Gracias a todos. Gracias.